Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 al domingo 19 de mayo del año 2024 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, ya muerto de calor y parece que no va a ceder Ya pasamos la barrera de los 40 grados centígrados y la verdad cuesta mucho trabajo enfocarse y bueno, me disculpo si sueno un poco taraluco pero la verdad es que si es tonta mucho el calor En fin, ya tarde o temprano llegarán las tan deseadas lluvias que espero no se retrasen como el año pasado El año pasado empezó a llover a partir de julio y todavía falta muchísimo para entonces Pero bueno, hay que tomar las cosas como vienen y adaptarse a ellas Pues en el ámbito político Hoy fue un día importante en el sentido de que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el reconocimiento del Estado de Palestina como un Estado, un país independiente lo cual es de suma importancia ya para que por fin llegue a reinar la paz y termine este genocidio tan terrible y a mí lo que me asora es de que saben que es un genocidio en muchos estados y sobre todo el alemán y siguen apoyando incondicionalmente el Estado de Israel y aquí no se trata de que si estás a favor o en contra de sino los hechos hablan por sí mismos de que es un genocidio, punto y tener un millón y cacho de personas ahí arrinconadas en un lugar que el gobierno de Israel mandó para luego bombardear ese lugar y mandarlos a otra zona donde están atrapados como ratones luego la ayuda humanitaria no puede llegar porque la población de Israel impide que pase la ayuda humanitaria la verdad es terrible pero bueno, parece ser que la humanidad no quiere aprender de sus errores y del pasado y más del Estado israelí me asora este, pues prácticamente este, nunca imaginé que fueran capaces de cometer un genocidio pero bueno, al fin y al cabo es lo que está pasando para distraerme un poquito de todas estas tristes noticias les comento, estoy viendo una serie de La Guzmán de Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán es la hija de Silvia Pinal para todos los hispanohablantes yo creo que bueno, es un referente Silvia Pinal y está muy buena la serie, la verdad me ha agradado mucho yo tuve la suerte esto ya va en plan de chisme de conocer a La Pinal en persona hace muchos años y este, y veo que su familia y mi familia tienen cosas, muchas cosas en común del tema que he estado hablando en los últimos videos entonces bueno, está muy interesante se las recomiendo está bastante bien hecha y bueno, por cierto, hoy vi un video de Doña Silvia que este, es del 12 de septiembre del 31 su cumpleaños entonces bueno, ya está bastante deteriorada la pobre señora pero sigue ahí con 90 y cacho de años ¿no? muy bien bueno 92 va a cumplir 93 en septiembre bueno, empecemos con la lectura este, pero comento esto porque hoy es oficialmente aquí el Día de las Madres en México es, hoy es 10 de mayo y bueno, esta lectura es para la próxima semana vamos a ver que nos quieren dejar saber los ángeles para la semana que comienza la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente Children niños y dice mi corazón está lleno de amor hacia los niños lo cual crea milagros positivos tanto para ellos como para mí en este sentido yo no lo vería tan literal como niños yo lo vería como la gente desprotegida o las criaturas desprotegidas también podrían ser animales como saben pues soy fanático de la naturaleza y fanático de Costa Rica por ende y bueno, desde hace ya más de un mes creo que ya de hecho dos tengo una pandilla de gatos que me vienen a visitar son creo tres machos y una hembra y son como gatos salvajes porque nadie los puede atrapar no le pertenecen a nadie y la gata llegó hace más de un año y estaba totalmente desnutrida llena de pulgas y demás y bueno, ahí estaba tan mal que se dejó agarrar y la pude medio arreglar, etc. pero hasta ahí y bueno, he estado nutriendo ahorita los últimos dos meses a los gatos y ya han tenido como tres camadas yo creo es extraordinario como se reproducen y por más que quiera atrapar a la hembra porque nada más es una hembra y tres machos y aparte siempre tienen los mismos niños o sea, es un gato negrito uno siamés uno gris y tal vez todavía si tienen otro más sale uno como rojizo la gatita es de tricolor y los machos hay uno negro uno güero uno gris y este yo creo que ya son los que he llegado a ver como fuera a lo que voy es me dan mucha ternura los pobres gatos desprotegidos de hecho alguna vez observé como la gata atrapó a una ardilla la mató y se la llevó a un terreno baldío y pues ahí tenía sus crías a su mollo pero hay mucha gente malosa que este pues con mucha hazaña a ver si puede atropellar al gato este hay otros que los utilizan para rituales satánicos y sacrifican a los animales y bueno hay mucha gente malosa en este mundo entonces bueno con el calor aparte que está haciendo pues empecé primero a sacarles un poquito de agua igual que los pájaros y qué sé yo lo que necesite agua que está en el jardín y luego pues ya les di algo de croquetas compré la marca más económica porque si llega a ser bastante caro y bueno la cuestión es de que yo en ese sentido pues estoy apoyando a esa familia en darles algo de comer y chistosamente no buscan cobijo en en es el garage de la casa sino sigan libres por toda la calle y este tanto es la desconfianza de los seres humanos que tienen pero bueno este es un ejemplo de altruismo de ayuda de apoyo y de por sí tengo a mis mascotas que bueno adoro este entonces bueno eso es a lo que se refiere esta carta no a los más débiles a los más desprotegidos a los más que más dificultad tienen este apoyarles este y de realmente de corazón no y hubo también un proyecto en el cual bueno compré un boleto para participar como audiencia que organizaron en la Ciudad de México al fin y al cabo no llegué a ir porque era en pleno sol y si ven este dejé quemar ciertas partes de mi brazos cara y demás porque podrían convertirse en problemáticas estas partes y bueno la cuestión es que decidí no ir por la exposición al sol que la tengo prohibida pero bueno la intención es de esta fundación que trabaja con gente diferente se llama Cambiando Modelos y este pues los quise apoyar y está estás cambiando modelos pues es gente que es o invidente o es que se yo que les falta un miembro una pierna un brazo o tienen síndrome de Down o tienen alguna cosa que los hace diferentes a los modelos digamos de pasarela normales y participaron en ello algunas marcas de ropa entonces justo a esto es a lo que se refiere esta carta apoyar a los más desprotegidos y vuelvo nuevamente a lo mismo en cuanto a la polémica de que si hablaba de política y no hablaba de política y cada vez me queda más claro que es forzoso hablar de la situación mundial y de política y de la economía porque todo está conectado con el todo este entonces no se puede decir simplemente a esto es espiritual y no tiene que ver nada con con lo físico o con este mundo todo está conectado entonces igual muchas veces lo que pasa internamente es lo que vivimos externamente y viceversa ¿no? entonces bueno es el comentario que quería hacer yo aparentemente siempre me adelanto un poquito dentro de lo que dicen las cartas este pero por ahí va esta esta situación y perdón por la garra espero pero está súper seco el aire y eso que acabo de tomar algo de agua bueno empecemos pero el día lunes y martes la carta dice escribe bueno esta como yo hice las cartas la corregiría hoy en día y le pondría crea en vez de escribe y dice arcángel metatrón escribe pinta dibuja crea sin prejuicios ni juicios plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario bueno esto viene un poquito del coaching ontológico el expresar lo que sientes hay diferentes también ceremonias y diferentes maneras de hacer esto y lo importante es sacarlo y hacerlo y tener acción hacer algo y hacerlo para ti eso es lo importante sin juicios ni prejuicios y entiendo que hay una cierta barrera cuando estás sentado frente a un hoje blanco todavía no sabes ni cómo empezar ni cómo estructurar y cómo hacer y demás cada vez está para mí más claro de que me están pidiendo que escriba un libro y luego ya estoy con dos libros diferentes y la verdad siendo sincero no he ni siquiera comenzado con esos dos proyectos me he estado enfocando más en mi madre y después ya un poquito más en mi trabajo y por cierto he llegado a crear los videos de dos trabajos en esta semana y los compartí en youtube sé que no tiene que ver con ahora sí nada más bien estar holístico pero como es mi canal y es mi manera de poder crear en youtube los videos pues lo hago ahí y gracias por los comentarios de algunos de ustedes se les agradece mucho sus comentarios tan positivos acerca de mi obra entonces bueno a lo que voy es nos piden acción nos piden crear somos co-creadores de nuestra propia realidad de nuestro mundo nos piden acción ya es momento de la otra que me llega por ejemplo hay muchos mucha gente que es como yo les digo activistas de sofá que están con el celular y no si estoy en contra de y no ponen todas sus opiniones acerca de todas las situaciones pero no toman una acción real no entonces una acción real es decir ok va este como en mi caso le voy a dar de comer a los gatitos este que se yo le voy a dar tal vez una propina mayor a la persona que me está ayudando en que se yo cargar las compras del súper al carro o lo que fuera este entonces tomar acción es lo que nos están pidiendo ¿no? y de una manera de corazón altruista de lo estoy haciendo con mucho cariño y estoy apoyando esta causa si no sabes que causa pues checa un poquito todos tenemos algo que nos interesa en mi caso pues los animales de la naturaleza a otros pues justamente como está cambiando modelos la directora tiene un hijo creo o hija la verdad no me acuerdo con síndrome de Down y fue como así nació la iniciativa ¿no? este todos tenemos algo que nos mueve entonces y hay tantas asociaciones y tantos lugares que necesitan de la ayuda y la ayuda no tiene que ser económica también puede ser este creativa ¿no? este en lo que tú te dediques o en tu ramo puedes apoyar esa organización eso es lo que nos están pidiendo ¿ok? entonces bueno seguimos para el miércoles y el jueves disolver obstáculos dice y es el arcángel Rafael y dice ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan amén bueno como saben Rafael es el arcángel sanador y es el que armoniza situaciones y como dice la carta abre los caminos y en dado caso que haya obstáculos los quita hay veces que yo también lo noto conmigo donde pienso que pues no me saboteo o no hay obstáculos y de repente por x o y situación redescubro de que oh mira si estaba yo haciendo esto de una manera muy inconsciente ¿no? y este entonces doy gracias de que oh yo solito era el que me estaba poniendo el pie hay veces que es eso hay veces que no es las situaciones externas ¿no? como fuera Rafael nos va a ayudar a armonizar situaciones y abrirnos los caminos ¿ok? hago hincapié un poquito en esto porque la verdad como está la situación tanto en este país como en el mundo hay veces donde dices no creo que se vaya a dar está como tan difícil todo y tan apretado y tanta agresión y tan que se vuelve un poquito como el clima ¿no? con tanto calor que ya no puedes ni respirar te agota te agobia esa esa tensión que se siente en general pero bueno a fin y a cabo nos están diciendo los ángeles de que todo se va a resolver de acuerdo al plan divino entonces bueno nada más hay que pedirle ayuda a los ángeles y por último viernes, sábado y domingo la carta dice fe ahí está mantener nuestra fe en alto lo que digo en todas las ocasiones entonces dice arcángel Miguel mi fe en Dios los ángeles la vida en mí misma en mí mismo es inquebrantable es el pacto de luz con la existencia confío fluyo y brillo en paz amén aquí quiero hacer un poquito de hincapié con la fe y la familia en especial en mi caso por ejemplo si ha llegado un punto en el que noto que a pesar de todo el ruido a pesar de todas las dificultades a pesar de lo que fuera sé que hay una corte celestial que me está protegiendo y que todo se va a resolver bien para todos los impolucrados fuera lo que fuera lo que está pasando etcétera y que estoy protegido y que soy un ser amado y aparte de que las cosas que me correspondieron en la vida y no me llegaron en el momento que debieron de haberme llegado por ciertas situaciones me siguen esperando y de hecho multiplicadas entonces esto fue un recordatorio que me llegó en esta semana y me alegro mucho porque sé que se van a manifestar todas estas cosas positivas en una abundancia generosa y abundancia recuerden no solo económico sino es amor es paz es tranquilidad es bienestar etcétera ¿no? entonces es como si creías que ya no iba a llegar pues sí ahí está ¿no? y es un poquito como las relaciones de pareja que cuando dices no ya me di por vencido ya no es cuando llega entonces un poquito así es esto también ¿vale? y bueno hay un dicho que dice que la esperanza es la que muera el último pero bueno en este caso no es la esperanza sino la fe y la fe es diferente de la esperanza ¿ok? muy bien y por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice naturaleza bueno nuevamente y está saliendo seguido esta carta de la naturaleza les recuerdo puede ser nuestra propia naturaleza nuestra esencia nuestra manera de ser como puede ser la madre naturaleza bosque jardín que se yo lo que fuera igual los animales igual las plantas y es en realidad un recordatorio a reconectarnos con nosotros mismos y con nuestra propia divinidad y por ende por último que somos los hijos de la propia divinidad y siempre estamos protegidos y siempre somos queridos pero si nos están pidiendo que en este plano hagamos algo por los demás este da igual por quien te decidas pero si es alguien que está más desprotegido que le está yendo más mal que a ti que necesita de un apoyo ¿no? este y bueno ya sabrán que decisión toman a quien apoyar de alguna manera incondicional y de corazón y que realmente dé resultados ¿no? creo que es importante el que ya haya actos sin egoísmo que sean totalmente lo contrario al egoísmo ¿no? que sean caritativos que sean amorosos que sean sin hacer bien sin mirar a quien ¿no? como dice el dicho creo que es importante regar esta alegría ante la vida porque no hay cosa más bella que regalar tu tiempo tu conocimiento tu dinero lo que fuera a algo que tú sientas con lo que conectas y sea algo positivo ¿no? y si muchos hacemos esto se va a duplicar esta energía y tarde o temprano se va a revertir esta situación externa en algo positivo ¿no? creo que ya se está dando un poquito este cambio muy bien te deseo lo mejor para esta semana te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres recuerda hago estos videos con mucho amor si puedes compártelos y te mando muchas bendiciones recuerda trata de ser tu mejor versión hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté que te encuentras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!